Música Que tal amigos, gracias por ver otro video de Van Sant Poder Argentina El día de hoy vamos a hacer nuestro primer video exclusivamente de polígono y técnica de tiro Yo no soy de profesional, pero vamos a hablar un poco sobre la doble acción en los revólveres Este revólver en particular es un Smeade & Wesson modelo 10 Bull Barrel, un clásico revólver de Smeade & Wesson y uno de mis favoritos Y vamos a ver por qué es bueno también tirar en doble acción Bueno, uno cuando dispara en simple acción dice Ah, es más fácil, porque al montar el martillo la cola del disparador queda prácticamente al pelo Entonces decís, es más fácil Pero eso tiene dos problemas El primero es que muchos no estamos acostumbrados a tirar en cola de disparador al pelo Entonces al efectuar el disparo hacemos el famoso dedazo Y por el otro lado, al amartillar, cuando uno amartilla, pierde el grip Si lo hace así, es más Y si lo hace de esta manera, menos Pero el grip ya no es el mismo al que estaba en el disparo anterior Y por otro lado, el disparo de doble acción Tenés la ventaja de que no parece grip ¿Cómo es la forma de disparar en doble acción correctamente? Muchos me dicen, Guido, yo levanto Disparo Y meto un dedazo terrible porque no termino más Sí, es verdad Si uno hace de esa manera, pasa eso Lo que tenemos que hacer es disparar Como si estuviésemos tirando en simple acción Sin montar el martillo En otras palabras Levantamos Tomamos miras Y lo que hacemos es Presionar suavemente Hasta el punto previo a que se efectúe el disparo Entonces queda prácticamente Como si el revólver estuviese en simple acción Y en ese momento Efectuamos el disparo Terminamos de darle esa presión Que lleva a la ejecución del disparo Esta es la forma más eficiente A mi entender De disparar con revólver en doble acción Ahora vamos a hacer una prueba De batir algunos metales Con la doble acción Y en el punto previo a que se efectúe el disparo Y en el punto previo a que se efectúe el disparo La doble acción Es muy eficiente Cuando uno practica utilizarla Por eso es importante Además de tirar en simple Practicar la doble acción De los devolpes ¡Gracias! ¡Gracias!